El dueño de Panamericana, dueño de Panamericana, probablemente dueño eventualmente de los otros canales y eventualmente también del país. Es más, ella llega pero luchadísima, preparadísima, pero como ustedes está desde Los Ángeles, de Los Ángeles, Yosemi Urso. ¡Yosemi Urso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Y ariana Grande! ¡Qué millón se encochea! ¡Ella es Yosemi Urso! ¡Verdaderamente bloqueada! ¡Hola Yosemi! ¿Cómo estás? A los tiempos. Prendí la tele el día sábado y dije, y Andrés, y de pronto apareció Yosetti. ¿Qué pasó? Vamos a ver la nota, ¿sí? Y luego lo comentamos. Vamos a ver la nota. Ese abrazo era el más esperado por Andrés y Yosetti Hurtado. Padre e hija por fin se reencontraban. A Andrés no le gusta preocupar a sus seres amados, por eso no le dice a nadie sobre su estado de salud. Pero Yosetti se lo reclama, pues no es justo para ella, como hija, enterarse que su padre ha tenido tres operaciones en una. Yosetti llegó como a la medianoche, pero para ver a su padre no había obstáculos. Entonces yo siempre pienso que él está bien. Y me llama ayer en la noche, a las 11 de la noche, y me dice, por favor, necesito que vengas. ¿Puedes venir? Todavía me pregunta. Me dice, ¿podrías venir, por favor, para poder conducir el programa? Y le digo, esas cosas no se preguntan, simplemente se dicen, ven, ¿no? Y nada, con las mismas empaqué, dormí un par de horas, y me tomé el primer vuelo, y aquí estoy. Y ahí estaba Andrés, sin poder siquiera ponerse de pie, esperando ansioso la mejor medicina. El abrazo de su hija, Yosetti Hurtado, no dudó ni un segundo en venir a Perú a ver a su padre. Han sido casi tres operaciones en una. Entonces cuando yo fui al baño, ahí me di cuenta que ya no podía caminar. Entonces dije, ups, el programa tiene que continuar. A pesar de estar en cama, Andrés le daba indicaciones a su hija para que pueda conducir, porque hoy es sábado con Andrés. Un beso, Karencita. Un beso para todos. Gracias a su equipo por su tierra. Yo lo que quiero es que mi padre se sienta orgulloso y sepa que puede confiar en su familia, que soy su hija. Confirme su bebé, ¿no? Su programa, que es nuestro negocio familiar. Todo estaba perfecto. Yosetti mantenía la calma, se mostraba fresca en cámaras, pero no pudo contener el llanto. Tú sabes que eres mi vida entera. No me puedes hacer esto. Nunca me cuentas. No lo sé. Sé lo que veo en las redes. ¿Cómo es posible que ayer a las 11 de la noche recién me entere? Hubiera venido antes, no por el programa, por estar a tu lado. Tú me dices que no me preocupes. No, no puedes hacer esto. Te hablo como hija ahorita. No puedo hacer conductar en este instante. No hagas eso. Yo te amo y tú lo sabes. No existe nada más en el mundo para mí que no seas tú. Si a ti te pasa algo, yo no puedo existir. Lo cierto es que Yosetti condujo muy bien el programa y en resultado pronto estará totalmente recuperado. Todo lo que yo he aprendido, al final la gran escuela que tengo es de él, ¿no? Entonces, vamos adelante. Este sábado le pertenece a Yosetti. Porque, oye, de repente ya me gusta. No sé si me estoy sintiendo cómoda. No, mentira. Mi papito es una persona que nos gusta bromear a pesar de las adversidades. Y nada, para adelante porque hay Andrés para rato. Él se va a recuperar. Él es un hombre fuerte. Él no se deja. Yo tengo fe. Ni quiero pensar eso porque si no, mi papá es mi vida enterita. Es mi mejor amigo. Mi papá es mi cómplice en todo. Y si él no está, yo ya. Chao también. Qué importante son los papás, Yosetti, las mamás. Creo que esas personas que nos dan la lucecita para seguir adelante en un camino tan difícil como es el nuestro, ¿no? Es el estar en la televisión. Y en tu caso, no lo pensaste dos veces, Yosetti, veo lágrimas en tus ojos. Es mi trato. Estoy así. Me pone la voz así porque mi papá es una persona que de verdad... Mi papá es mi papá, mamá. Él me crió y él es muy duro, Gino lo sabe. Es muy perfeccionista, muy duro conmigo. Y yo siempre lo vi de otra forma. Yo me siento muy bendecida de poder haber tenido su guía en este gran monstruo que es la televisión. Y él ha sabido guiarme en cada paso, cómo manejar mi carrera, porque él ha cometido errores. Y él no quiere que yo los cometa. Y me encanta porque gracias a toda la escuela y a lo recto que es, yo he podido de a pocos lograr cosas. Y hasta como cualquier niña, ¿no? Alguna desilusión amorosa o algo que pase, él no. Él es fuerte. Él siempre te dice, fuerza, adelante, segura. Y siempre me ha dado esa seguridad de empoderamiento. Entonces, que esa fuerza esté mal, o sea, me tumba. Me tumba porque yo no doy un paso, hasta el día de hoy no doy un paso si no es por consultarle. Yo todos los días hablo 24-7 con él. Y él siempre está ahí, o sea, él es mi fuerza. Y si mi fuerza no está, yo me desmorono. Bueno, yo sí, sí. Ay, perdón. No, cuando uno habla de papá y mamá es así, te súper entiendo. Pero para eso, yo le voy a dar su jalón de orejas en ese momento. Ah, sí, todas, porque nadie sabía. Andrés Hurtado. Buenas tardes. Papito. Palacita Bella, la señal no está bien porque estoy aquí en la clínica adentro, ¿ok? Pero sí te voy a decir, déjame hablar un poquito. Saludos a mi hijo, a Juno Pesareti. Gracias, profesor. Y ahí está, radiante, divino. El artista está prohibido sufrir. El artista tiene que sonreír. El artista puede estar grave. El artista puede estar muriéndose. Al país es duro, pero es real. A nadie, a nadie, el público tiene que ver al artista sonreír, brillar. El artista siempre tiene que estar de pieza a cabeza, radiante. Como está ahorita, como siempre para Karen, como siempre está la Joan, radiante, con esa dentadura maravillosa, perfecta y pelo. Un Juno Pesareti. Y mira cómo está el Juno. El artista siempre tiene que atravesar el vidrio, la pantalla de la televisión. El artista está prohibido totalmente tener problemas. Al país hay que transmitirle positivismo. Nosotros estamos creados como artistas para transmitir amor, ternura, baile, diversión, estar bellos, estar perfectos. Cuando nosotros decaemos, decaemos, como en este caso, decaí yo por tres operaciones de emergencia, en ese instante no puedo llamar a Yosete a Los Ángeles. Estoy muriéndome. ¿Puedes venir? No. Es tomar aire. ¿Tienes algo que hacer? Bien, ¿puedes venir? Sí, vente. Después solucionamos los problemas en nuestras vidas. Ustedes tienen que transmitir amor. Hoy estuvo Karen Schoar con Magali Berina. Y me encantó cuando Karen Schoar hablaba sobre su belleza, sobre su hijo. El lecio que se queda dormido a las 6 de la mañana y ella tiene que estar cargando al bebé, estar dándole la leche al bebé. Entonces, y después tiene que sonreír a las 12 en punto. Eso es ser una estrella, un artista. El artista tiene que estar bien presentado. Mira la escenografía que tiene en exclusiva. Una escenografía bien puesta. Están radiantes. Eso es lo que tiene que transmitir un artista. Yo, mañana pasado, ya voy a estar de alta, voy a estar de pie, voy a estar en exclusiva, dando los últimos toques, los últimos datos, votando a medio equipo de producción. No, son maravillosos, no. ¿Se fue? Se molestó. ¿Se fue? Está haciendo su lista. Sí. Lo que pasa es que estoy mirando todos los grandes detalles. Estoy mirando los detalles. El cabello está bien. Ya estoy recuento. Porque me dice. Estoy feliz, estoy brillante, estoy tranquilo y estoy contento de verlo. Y estamos felices de que puedas, evidentemente, escuchar palabras de Andrés Sotado, para mí, ícono de la televisión. Y somos novatos nosotros aquí. Estamos aprendiendo de ti y de muchos más. La verdad que estoy feliz de que yo se esté conmigo aquí, verla tan linda y verla sobre todo tan puesta. Porque conducir un programa como el tuyo, Andrés, no es nada fácil. Tantas horas en vivo, tantos casos sociales, tanta llegada a la gente que tanto te quiere. Y es Ceti, mi respeto. Eres bienvenida cuando quieras también este programa. Andrés, te esperamos con los brazos abiertos, por favor. Ven, sorpréndeme cuando tú quieras. Trae todas tus cámaras, tus grúas, tus plumas, todo lo que tú quieras para cuando tú estés aquí. Mejórate pronto, por favor. Y vente ahí porque acá también tu hijita quiere decirte. Gracias, hijos preciosos. Gracias. Pero Andrés, no te vayas. Los dejo para que disfrutes del programa. No te vayas mucho, papito. No te vayas mucho, papito. Te amo mucho. Estamos acá y ya sabes que somos todos una gran familia en Panamericana. Y te mandamos todas las vibras. Ayer he estado todo el día con él y nos hemos reído, hemos visto televisión. Sabes que me llevo. Gracias a ti estoy aquí, tan segura, feliz, contenta. Porque tú igual nos dejas en este set, nos dejas tu fuerza. Tu energía. Sí, tu energía. Él es muy perfeccionista y eso me gusta porque da esa fuerza a todo. Es más cuando me dijeron que mi programa iba a estar acá en el set de Andrés, yo dije, me encanta. La energía de la gente, la energía que hay en este canal es maravillosa. Así que nos vamos a un corte, pero aún hay mucho más. Se queda Gino, se queda Yoset. Y muchas sorpresas más aquí en Exclusiva por Panamericana.